hola hola todos aquí de nuevo ira de run amigos y os voy a presentar un truco para eliminar al ninja sin ningún problema obviamente tengo armas bueno pues aquí está la historia tiramos platitos de escudo amigos y como veis tengo 2495 con 740 de vida pues tengo mucho escudo el ninja va a intentar destrozar más ahí lo tenemos detrás mía intentándome partir en dos amigos pero esto es fácil los escudos mira como baja y le estamos dando candaditas puras los green es un enemigo rotundo eso es así amigos y el ninja intenta levantar a los enemigos no me pilla el colega y le estamos reventando ahí está todo reventado a causa de los patitos de escudo de 2400 a 1800 amigos este es el truco espero que os guste y lo entendáis bien esta es la historia amigos poner platito de escudo mejor truco para que el ninja no os reviente así que hasta otra a ver a Gracias.